Hoy vamos a dialogar con Fausto Farfán del Cusco, gran protagonista en los Caminos del Inca. ¿Cómo están? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. Ya con nuevos proyectos porque este año ya prácticamente se echa a perder todo, ¿no? El próximo año va a correr algunos campeonatos, siempre lo hemos visto, por ejemplo, más en Caminos, enfocado a Caminos del Inca. Sí, de todas maneras tenemos previsto correr Caminos del Inca, sí, eso está en nuestra agenda. Tenemos, es más, el auto casi bien armado porque hemos desarmado por total. Hemos hecho una reingeniería en el auto y va a salir cero kilómetros y con todas las ganas para Caminos del Inca y tanto algunos campeonatos, tal vez el campeonato regional y vamos a ver cómo sale el formato del campeonato nacional. ¿Con qué vehículo va a correr? El Evo 9, prácticamente el auto es nuevo, nuevo, nuevo. Hemos cambiado todo, todo, desde el último perno, bueno, motor, caja, corona, transfer. El objetivo es prepararnos, este año no hemos tenido tiempo para practicar. Bueno, el próximo año también están celebrando lo grande del Automóvil Club Peruano, nosotros 20 años transmitiendo por Radio Evasión los caminos del Inca. ¿La meta? ¿Ganarlo? Definitivamente creo que un piloto va a eso, a competir, a querer ganar siempre, al menos mi objetivo desde que inicié. Yo me inicié muy tarde, pero siempre mi objetivo ha sido ir a ganar en la categoría donde esté y estoy en la categoría grande y siempre voy a ir a ganar. ¿Quién va a ser su navegante? ¿Ya lo tiene planificado todavía? Mi navegante que era Willy Guillermo Sierra que veníamos preparándonos, pero no me ha dado la respuesta. La semana pasada con él, practicamos, me dijo que tenía que hablar porque él está comprometido con Romel Palomino. Y bueno, seguramente él también quiere probar porque con él venía corriendo años. Los caminos del Inca lo corría más con mi hijo y más era por el tema familiar. Y no se puede ir así porque mi hijo no tenía tiempo para el trabajo. Definitivamente él me listaba la hoja, pero no estaba seguro de la hoja. Y de todas maneras tenía que yo un poquito aguantarme y buscar una estrategia. ¿Qué opina de las competencias? Por ejemplo, Carlos Castro Ollangalis va a hacer un campeonato conjuntamente con el Automóvil Club de Huancayo. Yo tuve una entrevista mediante una televisión virtual de Arequipa y hice mi opinión en contra de la federación. Algunas cosas que estaban un poquito mal y me enviaron una carta amenazándome con sancionar. Y yo digo, o sea, uno no puede comentar. La verdad, eso es el problema. Castro Ollangalis quiere traer, por ejemplo, Rally Móvil. Pero esto se demuestra que en la federación no hay un apoyo. Y el año pasado le rechazaron la categoría que ellos querían ingresar con tres autos R5. Y me parece muy bien que los Castro estén haciendo el esfuerzo para demostrar que ellos están bien metidos en automovilismo. Y elevar el nivel, además, ¿no? Y creo que los autos buenos que van a traer Chile y otras categorías, eso lo debe hacer la federación. No un piloto, no creo que sea tan bueno por decir ni siquiera un club, sino eso tiene que promover la federación. Bueno, pues entonces el próximo año lo estaremos viendo no solamente en camino del Inca, sino también en estos campeonatos, ¿no? Tanto puede ser de los clubes regionales, el campeonato nacional, por ejemplo. Sí, yo tengo todas las ganas de correr porque definitivamente no es novedoso. Ya mi edad se me viene, entonces hay una desventaja porque ya no es lo mismo los reflejos, la vista. Yo quisiera que sea lo más pronto posible estar ya en los autos entrenando. Y bueno, nada es imposible. Hoy día con disciplina y con perseverancia se puede confiar mucho. Estuvimos dialogando con Fausto Farfán, gran protagonista de los caminos del Inca del Cusco.